¡Es lunes! ¡Comenzamos ya! Esto es Pop 12, felicidades y qué rico los que ya están disfrutando de esas merecidas vacaciones de Semana Santa. Hoy tiene usted todos los días, no me tiene por qué decir salir corriendo para ver Pop 12, ya que tarde, no. Hoy, de este lunes hasta el viernes, vamos a tener como siempre cita a las 5 días de la tarde. Y qué rico que usted ya está disfrutando y desde dónde nos está viendo. Quiero saber yo si es de su casita, está con los primos, con los abuelos o ya anda disfrutando de los rinconcitos preciosos que nos tiene El Salvador preparados. Hagamos turismo en esta semana y por supuesto no se pierda Pop 12 porque tenemos grandes programas todos estos días. Hoy les vamos a estar platicando del estreno de Batman vs Superman y también viene la dramática con buen tema. Cuando los hombres olvidan el aniversario. Eso vamos a estar hablando más tarde. Arranca Pop 12 y yo quiero que comencemos positivos en esta semana. ¿Qué nos dice El Melate? Y El Melate dice así. Valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres. Parte de lo que nos decía El Melate pero ya tenemos publicación en Facebook porque vamos a regalar dos tarjetas para el mejor lugar de diversión y si vos las querés ganar solo tenés que comentar nuestra publicación y pedir me gustas a toda tu familia, a todos tus vecinos y a ganarse dicho con Pop 12. Antony Hernández, un saludo para todos los que ven el programa, es muy excelente. Paola muy guapa como siempre, gracias. Glenn Hernández, quiero el pastel, dice mi esposo cumpleaños mañana. Quiero un baile de pastel mañana cumpleaños mi esposo pero no tengo WhatsApp, dice mi teléfono es viejito, regálemelo porfa. También dice Brenda Hernández. ¡Pame! Siempre me han dicho Pamela, siempre se confunden. ¡Pame! Dice yo quiero un pastel, quiero para mi nena que mañana cumple años. Pamela hoy sí nos comenta, yo con mi madre es lo que más quiero en la vida, dice. Con ella va a compartir el regalo. También José Ángel Cepeda dice que lo va a compartir con su niño que hoy está cumpliendo 7 años. Vamos, apóyennos, así que a darle like. También dice Jonathan Uchina, dice. Yo con... Con unos de anime, dice que lo va a compartir, no sé entendí. Raúl Kroos dice, con mi madre para que tenga unas buenas vacaciones. También nos dice Aitaday Palacios. También Barrera Majo dice, con Damaris, quiero muchos saludos. Paola, bendiciones, saluditos. Andrés Campo dice, saludos, linda como siempre, gracias. Carlos Lemus dice que con su esposa, su hijito y toda la familia. Jenny dice que con sus hijos y etiqueta a varios para que le den like, así tienen que hacer ustedes también. Un Junior Urbina dice, con Ariana y Elena Quintanilla. Kevin Manuel dice que le va a compartir con su hija, Sofía. Y lleva a varios chicos a los que les pone ellos etiqueta. También dice Franny Delgado, quiero disfrutarlas con mis hijos para que se diviertan a lo grande. Gracias a Pop 12 y a Pau, apóyenme, dice. También nos comenta por ahí, Emi Vázquez. Son varios de los que ya están comentando y están participando. Si usted quiere participar por esas dos tarjetas, hágalo ya. Búsquenos en Facebook como Pop 12. Nifer dice, saludos y besos. Y usted que nos está viendo y dice, yo quiero ganar. Recuerda que también usted puede participar con nosotros a través del WhatsApp. Agréguenos, 74242040. Es Pop 12 y comenzamos este lunes con buena música.